En este tutorial te voy a enseñar cómo se pasan tus pistas de audio grabado en un disco minidisc al PC. Como todos sabemos la mayoría de reproductores minidisc no pueden transferir la pista grabado al PC. Sony los ha creado así. Pero hoy en día hay un método muy sencillo para pasar toda tu música y pistas grabadas del minidisc al PC. Bien comencemos con el tutorial. El primer paso es conectar nuestro reproductor minidisc a la PC por medio del cable USB. Ponemos el disco de donde queremos extraer la música o pistas grabadas. Adicional conectemos también el adaptador de corriente ya que este proceso demanda de mucha energía en el reproductor. Si no tienen el adaptador de corriente entonces usen una pila alcalina nueva o una pila regrabable bien cargada. Algo que me estaba olvidando mencionar que este tutorial sirve para Windows 8, 10 y 11. Bien una vez conectado el minidisc a la PC por cable USB. El siguiente paso es verificar si nuestro reproductor minidisc es reconocido por Windows como un sistema general de grabación. Para verificar vamos a la barra de búsqueda de Windows y escribimos. Administrador de dispositivo. En el administrador de dispositivo vamos a la pestaña otros dispositivos. Observamos que el minidisc no es reconocido por Windows. Podemos observar que tiene un triángulo naranja. Eso significa que faltan los drives al minidisc para ser reconocido por Windows. El siguiente paso es ir al link de descarga de Mega que está escrito en la descripción del video. Para descargar el programa ZADIG 2.8. Damos clic en descargar. Una vez descargado el archivo. Vamos a la carpeta de descargas de Windows y ejecutamos el programa ZADIG. Una vez abierto el programa. Donde dicen ETM de Walkman les debe aparecer así. Si no les aparece, busquen en la lista como se observa en el video. Hasta que les aparezcan ETM de Walkman. Donde dice WindUSB. Les debe aparecer así como se observa en el video. Si no les aparece, así entonces con las flechas de arriba y abajo busquen hasta que les aparezca el número WindUSB. Tal como está en el video. Bien el cuadro del programa ZADIG les debe quedar. Tal como está en el video. Una vez que tienen la configuración como en el video, dan clic en InstaDriver. Si en un tal caso les sale error, sigan dando clic en InstaDriver hasta que les salga la ventana de Install Successfully. Una vez que aparezca la ventana de Install Successfully, damos clic en Close. Una vez que instalamos los drivers, vamos de nuevo a Administrador de Dispositivo para comprobar la instalación de los drivers. Buscamos en los dispositivos de bus serie universal y nos debe aparecer. NETM de Walkman. Sin el triángulo naranja de advertencia. El siguiente paso es ir a la dirección web que está escrita en la descripción del video. Esta página web Minidisc Pro es de unos desarrolladores los cuales crearon esta página para múltiples. Beneficios para la comunidad Minidisc. Bien conectado el Minidisc a la PC, damos clic en Connect y se debe abrir una ventana donde nos indica que el Minidisc está conectado e instalado los drivers correctamente. Damos clic en NETM de Walkman para sombrearlo y luego damos clic en Conectar. Y van a salir en la página todas las músicas o grabaciones que hemos hecho en el disco. Para transferir estas grabaciones del Minidisc al computador, vamos a la pestaña de los puntitos. Nos aparece el siguiente menú. Damos clic en la pestaña Enable o Mebrey Mode Reaping in Main. Ahora la página está activado en modo Dogloat. Para descargar la pista, solo damos clic en la grabación que queremos descargar y nos aparecerá una ventana superior donde sale la opción Dogloat. Damos clic en Dogloat y nos aparece una ventana. Damos clic en Dogloat en Keyboard y comienza la conversión y posterior descarga de la grabación. Este proceso se demora, dependiendo de cuántos minutos es la canción o la grabación de la pista. Para este tutorial, yo adelanté los tiempos. En mi caso, estoy pasando una grabación de 18 minutos, solo nos toca esperar hasta que se complete el 100% y automáticamente se descarga el audio. Bien, una vez que se descargó el audio, voy a probar si se transfirió correctamente del mini-disc a la PC. Perfecto, se escucha genial y eso es todo. No te olvides suscribir para más ayudas y recursos gratis.